¡Ay mamá! ¡Ojalá el man fuera mío! ¿Para qué, compañero? Y lo bueno fue que, el día que se terminé en el on-play, mi cumpleaños, mi mamá, mi mamá me llamó, ¿no? Como hijo, Dios lo bendiga, mi cumpleaños, mi mamá, y le dio un saludo en el on-play, y me dice mamá, Yomi, ¿cómo dices? ¡Ay mamá! Voy a hacer el mar para mí, voy a hacer la montaña de pescado, y dice ella, ¡Ay ojalá! Y usted, déjese de locura, déjese de locura. Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadora, y así luchando la vida, me levantaron mis padres. Repito. Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadora, y así luchando la vida, me levantaron mis padres. Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadora, y así luchando la vida, me levantaron mis padres. Después salí arroba tierra sin fin, dejando sola mi tierra natal, ¡Atención! Después salí arroba tierra sin fin, dejando sola mi tierra natal, No tengo plata, pero menos mal, que ya cambió mi modo de vivir. No tengo plata, pero menos mal, que ya cambió mi modo de vivir, que ya cambió mi modo de vivir. No tengo plata, pero menos mal, no tengo plata, pero menos mal, que ya cambió mi modo de vivir. Lo mismo le pasa a César Augusto, a Junior y a Carlos en la Unite Este es mi primo Iván Zuleta, al que le aposté y gané Mi pollito, y ya está rico Oye José Quico, oye Césarito, con cariño ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, José! ¡Ay, yo recuerdo que mi madre, yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño, con sus trajecitos viejos me hacían mis pantaloncitos! Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño, con sus trajecitos viejos me hacían mis pantaloncitos, cumpliendo con su deber, pasándome el estormento, y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber, pasándome el estormento, y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón Así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy ¡Ay, Carmen! No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Compadre José Luis Torres Y Amén Adolo Cariño ¡Vamos, Castilla! ¡Vamos, Castilla! ¡Mucho gusto!